Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar brevemente las diferencias entre los tipos de licencia de los archivos que encontramos en la tienda Silhouette, ya que mucha gente cuando está empezando se hace un poco de lío entre las diferencias para uso personal y uso comercial. Lo primero que tenéis que saber es que todos los archivos que encontramos en la tienda Silhouette están disponibles para uso personal y no todos están disponibles para uso comercial. Mucha gente me pregunta si esto de uso personal significa que solo podemos utilizarlo una vez. No, una vez que hemos comprado el archivo, aunque sea para uso personal, podemos hacer todos los proyectos y creaciones que queramos con ese archivo. Lo que no podemos hacer es obtener un beneficio económico de lo que hacemos con ese archivo, es decir, no podemos vender lo que hemos hecho con ese archivo, no podemos sacar un beneficio económico. Si lo que queremos es vender las creaciones o los proyectos que hacemos con ese archivo, lo que tenemos que hacer es comprar ese archivo con licencia comercial. Como os decía al principio, no todos los archivos de la tienda Silhouette van a estar disponibles para uso comercial. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo este archivo de Lori Willock que pone que el tipo de licencia es uso personal y aquí tengo otro, que es de otra caja, que sin embargo sí que me da la opción, aquí donde dice tipo de licencia, también para uso comercial. Vemos que nos sale un desplegable donde podemos elegir si lo queremos para uso personal con su precio y las opciones de uso comercial que ahora os contaré. ¿Por qué os digo esto de que no todos los archivos tienen licencia comercial? Bueno, pues porque muchas veces, aunque no tenga licencia de uso comercial, podemos contactar con el artista para que nos lo venda, aparte de la tienda Silhouette, con ese permiso o esa licencia de uso comercial. Por ejemplo, en el caso de Lori Willock, tenemos la opción de comprar los archivos directamente a través de su web y comprarlos con una licencia comercial. Si no tiene en la descripción del archivo una dirección web donde podamos comprar esos archivos, igualmente os insisto que si os interesa vender las creaciones que hagamos con ese archivo, contactar de forma privada con ese creador o ese diseñador, porque como digo, a lo mejor tiene una alternativa para venderos esa licencia de uso comercial. Bueno, pues en el caso en el que sí que tengamos esa licencia de uso comercial disponible, vemos que nos salen varias opciones que van a corresponder a diferentes tarifas. Lo que vemos es que hay un intervalo que va a ser el número de unidades que vamos a realizar para vender con ese archivo. Si vamos a hacer 50 cajitas, escogeríamos la primera opción, nos costaría 8 dólares y si vamos a hacer un número ilimitado, si yo voy a hacer 50.000 cajitas de estas y las voy a vender, tendría que comprar esta opción que dice ilimitado y que me costaría 50 dólares. Así que en función de nuestro número de ventas o nuestro volumen de ventas, deberemos elegir un tipo de uso comercial u otro. Y ya para finalizar, y algo que es muy importante es que independientemente de si compramos el archivo para uso personal o para uso comercial, no nos da derecho ni a vender o más bien dicho revender ese archivo ni a distribuirlo. Esto lo digo también porque hay mucha gente que comenta que como ha comprado el archivo, lo ha pagado, puede hacer con él lo que quiera y no es verdad. De hecho, si vais por ejemplo aquí a más información, nos pone claramente que bajo ninguna circunstancia tiene permiso para revender o distribuir los archivos asociados con los diseños digitales ofrecidos en la tienda, así que aquí lo deja bastante claro. Y luego también para comentar que sé que hay muchos grupos en los que se distribuyen o se intercambian archivos y bueno, pues que se haga de forma virtual no significa que esté bien y que sepáis que efectivamente, legalmente, no se pueden ni revender ni distribuir los archivos que se han comprado en la tienda Silhouette. Así que, resumiendo, si vais a hacer cosas para vosotros o cosas para regalos, cualquier tipo de proyecto que no vayáis a vender o creaciones que no vayáis a vender, compráis uso personal. En el momento en el que queráis vender las creaciones o proyectos que hagáis con esos archivos, deberéis adquirir su licencia comercial correspondiente. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, aunque sé que hay una parte un poco polémica con eso de lo de intercambiar archivos, pero bueno, yo os cuento qué es lo que hay y luego cada uno que haga lo que considere oportuno. Y bueno, pues nada, darle a me gusta al vídeo, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!